Roberto Gil Suar del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar un proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. Gracias Presidenta, Presidente, Honorable Asamblea, a nombre propio y de las senadoras y senadores Luis María Calderón, Javier Lozano, Jorge Luis Preciado y otros senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos hoy iniciativa de ley reglamentaria de la función de seguridad interior en nuestro país para corregir un déficit ético y político. Durante los últimos años, el país ha tenido que recurrir al despliegue de las Fuerzas Armadas para sustituir y complementar el esfuerzo de las funciones civiles en materia de seguridad pública. Y lo hemos hecho por la sencilla razón de una crónica debilidad en nuestras instituciones policiacas y al mismo tiempo por la letal incursión del crimen organizado, sobre todo aquel que tiene finalidad extractiva de rentas y el aumento de la violencia en nuestro país. Hemos recurrido a las Fuerzas Armadas para suplir la debilidad en nuestras instituciones policiacas y, sobre todo, para corregir un déficit en la generación de capacidades institucionales de corte civil a nivel local. En la ausencia de un marco normativo cierto con certidumbre jurídica y seguridad, las Fuerzas Armadas han realizado el deber patriótico de cuidar a las familias mexicanas en todo el territorio nacional. La fundamentación de su actuación depende de dos criterios jurisprudenciales. El primero, que reconoció que en efecto las Fuerzas Armadas pueden intervenir en la garantía de la seguridad interior como una dimensión de la función de seguridad nacional. Y la segunda, reconociendo que el Ejecutivo Federal debe de activar todos los mecanismos que tiene a su cargo el Estado mexicano para evitar que una afectación o un riesgo escale a tal grado que se requieran intervenciones más dañinas y lesivas a los derechos humanos como es justamente la suspensión de garantías. Precisamente en ese orden de ideas, esta iniciativa plantea regular la facultad del Ejecutivo Federal de desplegar Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad interior y concurrir de manera subsidiaria y temporal al auxilio de los poderes locales y municipales en la tarea de prestar el servicio público de seguridad. Esta iniciativa regula con detalle, en el marco de la concepción democrática y derechos humanos, cuáles son los supuestos de afectación a la seguridad interior que justifican que las Fuerzas Armadas puedan desplegarse en territorio nacional y realizar funciones civiles. Plantea también la creación de un órgano colegiado como una instancia de coordinación que debe a su vez establecer los programas, las estrategias y las líneas de acción para ese despliegue de las Fuerzas Armadas Federales. Ese órgano colegiado tiene una participación de las instancias de control democrático a cargo del Congreso de la Unión. Es una instancia de coordinación que debe asegurarse de que en efecto la intervención de las Fuerzas Armadas dé espacio suficiente a las autoridades locales para generar sus propias capacidades y que las Fuerzas Armadas puedan retirarse de ese territorio cuando se han cumplido los objetivos que justificaron el despliegue de la Fuerza Federal. Al mismo tiempo, establece un procedimiento que reconoce a las autoridades políticas locales la legitimidad de solicitar al Presidente de la República el despliegue de las Fuerzas Armadas, la posibilidad de que el Senado de la República reconozca que hay una afectación de seguridad interior en algún Estado en una región y que inclusive pueda convocar al Ejecutivo a realizar esta tarea. Establece con toda claridad el procedimiento de emisión de la Declaratoria de Afectación de Seguridad Interior que debe contener una sólida fundamentación y motivación, definir con claridad los objetivos estratégicos que se persiguen con el despliegue de las Fuerzas Armadas, establecer la temporalidad, las metas y los indicadores de evaluación de esa intervención federal para pacificar a un territorio o una zona de nuestro país. Ese procedimiento también establece la posibilidad de que el Congreso de la Unión, específicamente este Senado, pueda conocer de la Declaratoria de Afectación una vez emitida. Y por supuesto la ley establece el control parlamentario a cargo de la actual Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que es la instancia prevista en la Ley de Seguridad Nacional desde la cual se realiza el control democrático sobre la actuación del Ejecutivo y de las corporaciones de fuerza del Estado mexicano en cualquier tarea de seguridad nacional, seguridad interior o seguridad pública. Asimismo, esta iniciativa establece que cuando se requiera el despliegue de Fuerzas Armadas se tendrá que integrar un Estado de Fuerza específico, es decir, elementos de distintas corporaciones tendrán a su cargo la pacificación de un territorio o de una zona del país, con tres propósitos principalmente. El primero, que desde la capacitación y sobre todo desde el adiestramiento, los elementos que se desplieguen en territorio nacional, que se desplieguen para realizar funciones de seguridad interior, sean aquellos que tengan habilidades, destrezas y competencias para interactuar con la población civil. Aquellos que reciban una formación de proximidad social de tal manera que hagamos menos invasiva la intervención de Fuerzas Armadas dentro de nuestra convivencia. Por supuesto, el segundo objetivo es ir estableciendo controles de responsabilidad y de control precisamente para garantizar que no se afecten los derechos humanos de población civil. Y el tercer objetivo es que el despliegue de Fuerzas Armadas para pacificar a un territorio sea proporcional a la afectación de seguridad interior, que sea proporcional al riesgo o a la amenaza que se está enfrentando en una determinada localidad o una determinada comunidad, también para garantizar y asegurar la plena vigencia de los derechos humanos. Es momento, senadoras y senadores, de dar el debate, de abrir la conversación sobre el estatuto jurídico, que le dé certidumbre a las Fuerzas Armadas en una tarea que es necesaria para la pacificación de nuestro país. Las Fuerzas Armadas deberán seguir en territorio nacional haciendo tareas de seguridad interior, mientras no logremos tener capacidades institucionales civiles o mientras no logremos resolver de fondo el problema de la violencia y de la incursión del crimen organizado. Y si vamos a recurrir a las Fuerzas Armadas para pacificar a México, debe ser sobre la base de nuestras instituciones y sobre el tracto, el trayecto, el curso que establezca una ley. Las Fuerzas Armadas deben participar en la medida de su misión, en la medida de la necesidad, en la proporción del riesgo que enfrenta nuestro país, pero sobre todo deben actuar siempre en el marco de la certidumbre jurídica y de la razón del derecho. De eso se trata esta iniciativa, de darle cauce a la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, precisamente para que la pacificación de México venga por la vía de nuestras instituciones. Por su atención, muchísimas gracias, Presidente. Gracias, Senador Gil. Gracias. 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 Gracias.